Hola que tal chicos y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo un resumen de lo que se vio en el live stream de la versión 1.3, en esta ocasión he recopilado los puntos más importantes para mi, así que si desean ver el stream completo les dejaré el link en la descripción al canal de Genshin Impact, que bueno ya tiene subido la retransmisión en el idioma inglés, así que pueden ir a ver todos los detalles ahí, pero bueno aquí les traigo este resumen, así que comencemos con el video. En primer lugar se nos presentó el trailer de la versión 1.3 que estuvo guapísimo la verdad, todas las cinemáticas, todo estuvo súper bien, aquí también se nos presentó esta nueva arma que es una espada de una mano que está utilizando Ziyuu, el diseño está súper guapo también, también se nos presentó esta lanza que está utilizando Xiangling, esta lanza ya se había filtrado hace algunos días y tiene un diseño bastante bonito también. Uno de los aspectos más importantes fue el festival de las linternas, que bueno ya sabíamos que vendría con esta versión y aquí se nos detalló que iban a haber cuatro partes de este evento, que ya las veremos con mayor detenimiento a continuación. Otro de los aspectos más llamativos fue este evento en el que nos dijeron que podríamos escoger uno de los personajes de Liyue, bueno de cuatro estrellas de Liyue, aquí tenemos a Xiangling, a Xinjiang, a Beidou, a Ningguang, a Xingqiu y a Changyu. Yo en lo personal voy a escoger a Ningguang puesto que quisiera algunas constelaciones de ella, me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios a qué personaje van a escoger ustedes. Uno de los aspectos más importantes que pudimos ver en el live stream fue a Xiao, la presentación oficial de Xiao, incluso en el video que les dejo en la descripción, incluyeron algunos gameplays y también el trailer del personaje que estuvo bastante bien, si desean ir a verlo ya saben en el link en la descripción. También se nos mostraron los banners para la versión 1.3, aquí justamente tenemos el banner de Xiao que será el primero en venir y tendremos el banner de Keki, ambos banners durarán dos semanas, eso es lo extraño de todo esto, diría también que bueno con cada uno va a venir su misión legendaria, Entonces bueno aquí también hubo mucha especulación acerca de que esto se trataba solamente de misiones legendarias que no iban a ser los banners, sin embargo ya tenemos la confirmación oficial después de que salió este live stream traducido al idioma inglés. Aquí tenemos justamente la prueba de que sí es el banner de Keki, puesto que nos decía la traducción que Keki will be seen the first ever character event which, que bueno justamente en el banner de Ganyu o en cualquier banner pueden ir a comprobarlo arriba, Bueno en la parte superior izquierda del banner nos dice character event which, entonces bueno ya podemos confirmarlo, puesto que cuando estaba en el idioma chino aún no se podía confirmar ya que no se entendía lo que nos decían. También se nos mostró esta pantalla con todos los eventos que se esperan para la versión 1.3, nos dijeron que en total entre todos los eventos nos regalarían 1600 protogemas, que bueno yo el día de ayer les traje un video hablando acerca de que quizás podrían ser 6000 protogemas, puesto que era lo que los beta testers decían, Sin embargo bueno se decía que iban a ser entre 4000 y 6000 protogemas, pero bueno al final nos dijeron que iban a ser 1600 protogemas, pero también nos van a regalar 10 deseos para el banner promocional por hacer login diario durante 7 días, Además de eso también nos van a regalar un personaje de 4 estrellas, entonces bueno eso en total nos traería, bueno diciendo las 1600 protogemas que nos van a regalar 10 deseos que también equivalen a 1600 protogemas y un personaje de 4 estrellas que en sí equivale a una tirada de 10 en el banner promocional, Que serían otras 1600 protogemas, es decir en total nos darían como 4800 entre deseos, personaje y las protogemas que nos van a dar, entonces no está tan alejado de la realidad, es una cantidad bastante buena, Y la verdad es que motiva bastante a intentar participar en todos los eventos, se nos dijo también que la historia de esta nueva versión comenzará hablando con Xiao, Nos dieron más detalles sobre el festival de las linternas, se nos dijo que tendríamos que ir creando estas linternas para poder seguir participando en las diferentes etapas del evento, Y una de las etapas más importantes, una de las partes más importantes es esto del Xiao Market, que es donde podremos comprar las recompensas del evento usando la moneda que obtendremos, Como ya es habitual en este tipo de eventos, podremos conseguir esta especie de moneda para canjear por estas recompensas, Tenemos materiales de ascensión, libros de experiencia y un ítem nuevo que se llama Dust of Assault, Que se nos dijo que serviría para poder transmutar ciertos materiales de ascensión, Otra de las fases o etapas del festival de las linternas es esta protección de torre, Que bueno, se nos dijo que tendríamos que hablar con esta NPC para iniciar con esta fase, Aquí está la interfaz de la fase, podremos acceder a ella gastando una linterna, También se nos dijo que podríamos hacerlo en single player o en multiplayer, Nos dijeron que cada una de estas torres tendrá una diferente mecánica, Nosotros tendremos que ir escogiendo las que queremos según lo que veamos que sea más conveniente para superar los desafíos que nos ponen, Y los enemigos que vendrán, se nos dejó ver también ciertas partes de los mapas de esta fase, En estos recuadros de aquí es donde tendremos que ir colocando todas estas torres, También se nos dijo que necesitaremos acumular cierta cantidad de puntos para poder ir construyendo estas torres, Se nos dijo que podremos conseguir estos puntos derrotando a los enemigos, O también quitando algunas de las torres que ya pusimos, Para poner unas nuevas, puesto que habrán oleados de enemigos, una especie de oleados de enemigos, Y tendremos que ver lo que sea más conveniente, Ya que en ocasiones tendremos que tratar de defender, otras veces tendremos que tratar de alejar, O cosas así, tendremos que planear una estrategia para cada una de las oleadas que vengan, Aquí como podemos ver tendremos estas pestañas para construir una torre, Como les dije aquí justamente en este recuadro con este círculo dentro, Es donde podremos construir todas estas torres, Como podemos ver aquí después de completar el desafío, Recibiremos esta puntuación de acuerdo con todos los puntos que hayamos podido completar, Otro de los eventos es acerca de la fotografía, Tendremos que hablar con este NPC para poder acceder a ese evento, Lo que tendremos que hacer en ese evento es capturar fotografías, Pero bueno no importa tanto los ítems de los cuales tomemos la fotografía, Sino los colores de los cuales tomemos, Es decir en esta ocasión lo que tendremos que priorizar o buscar son ítems con los colores que se nos piden tomar la fotografía, Como podemos ver aquí se nos pedirán ciertos colores, Aquí podemos ver en la pantalla que se nos pide de color rojo, azul, amarillo, café y morado, Entonces bueno tomando todas esas fotografías podremos regresar con este NPC para reclamar la recompensa, Podremos realizar esto 8 veces y bueno aquí como ven cada vez que recojamos la recompensa nos darán 60 protogemas, 12 libros de experiencia, 24 materiales para mejorar el arma y 120 mil moras, Que son bastantes moras, la verdad es que está bastante bien y como les digo esto podremos canjearlo 8 veces, Podremos hacerlo diariamente, así que bueno espero que podamos aprovecharlo de la mejor manera, Se anunció oficialmente estos nuevos enemigos que el diseño está guapísimo, Este primero se va a llamar Geo Bishap y también se anunció este jefe que ya se vio en algunas filtraciones, Que se va a llamar Primo Geo Bishap y va a ser una bestia mística, También se nos habló de este evento acerca de los Bishaps, Nos dijeron que va a ser una especie de expediciones en donde tendremos que enviar a nuestros personajes, Aquí tenemos la interfaz a la que tendremos que acceder, Podemos ver que podremos enviar hasta 4 personajes y tendremos un quinto slot de personaje para enviar un support de algún amigo, Es decir si es que tienen algún amigo pueden usar alguno de los personajes de él para enviarlos en esta expedición junto con sus personajes, Además de las expediciones tendremos esta pestaña que se llama On the Hunt, Que lo que tendremos que hacer es ir nosotros con nuestros personajes a pelear contra los Geo Bishaps, Es decir no solo tendremos que enviarlos de expedición y que ellos hagan todo el trabajo, Sino que en esta pestaña nosotros tendremos que ir personalmente a pelear por así decirlo, Se anunció también que Primo Geo Bishaps será un nuevo jefe que estará presente en Liyue, Y la verdad es que los rugidos al menos de este jefe de Primo Geo Bishaps y también del otro Geo Bishaps estaban súper guapos, O sea el diseño está súper bien, los sonidos que hacen, las mecánicas que tienen, Como ya sabemos pueden ir absorbiendo diferentes elementos, atacando de diferentes maneras, Tendremos que ver qué tan difícil va a ser derrotarlos, También se agregará una nueva interfaz para los archivos, Podremos observar todos los personajes que ya hemos derrotado o que hemos encontrado por el mundo, Además de eso tendremos otra pestaña para ver todos los animales que ya hemos encontrado en el mundo también, Decirles que al principio cuando aún no existía la traducción al inglés, Se estaba especulando de que esta pestaña sería de las mascotas, Es decir que todos estos animales iban a ser mascotas, Sin embargo eso no es cierto, es simplemente la interfaz del archivo donde se nos muestran todos los animales del juego, También tendremos esta nueva interfaz para el perfil del jugador, Aquí podremos agregar los personajes que queramos, Esta será la interfaz que se mostrará a nuestros amigos, Y por ejemplo ahí tiene a Ganju agregada en el perfil del jugador, Entonces nuestro amigo puede pulsar sobre Ganju, Y a continuación se le desplegará toda la información sobre nuestro personaje, Es decir verá los atributos de tu personaje, Verá también las armas que tienes, Los artefactos, Las constelaciones, Y los talentos, Entonces bueno esta es una opción bastante buena, Si es que tal vez quieres aconsejarle a tu amigo que lleve alguna build para determinado personaje, Te puedes decir que acceda desde esta nueva interfaz para que vea como llevas tú a tu personaje, Una nueva función que se va a agregar, Que bueno les quise poner con los subtítulos, Puesto que hay información bastante importante aquí en los subtítulos, Que nos dice que será durante el festival de las linternas, Así que tendremos que aprovechar esta nueva función, Que lo que nos permite es convertir ciertos ítems, Para ascender a los personajes en otro ítem de un elemento diferente, Aquí podemos ver el ejemplo, Tendremos que en primer lugar acceder a esta tabla para sintetizar, Tendremos una nueva pestaña que se va a llamar convertir, Y aquí tenemos un ejemplo, Justamente se está teniendo esta piedra para ascender el personaje del elemento piro, Se utiliza este nuevo ítem que se puede obtener del festival de las linternas, Y se lo quiere convertir en esta piedra para ascender personajes del elemento geo, Además de eso también tendremos otro ítem para poder transformar los materiales, Tendremos que hablar con este npc para poder obtener ese nuevo ítem, Aquí lo tenemos en pantalla, se va a llamar parametric transformer, Y lo que tendremos que hacer es seleccionar los materiales que queramos obtener, Y después de eso generar ataques elementales, Y bueno dijeron que iba a ser mucho más explicado cuando ya saliera la versión 1.3, Así que bueno no se tiene más detalles acerca de esto, También tendremos este evento de las líneas de ley, En el cual se nos dijo que podremos obtener el doble de recompensas 3 veces al día, Es decir las primeras 3 veces que completemos la línea de ley diariamente, Y bueno lo interesante de todo esto, lo importante de todo esto, Es que podremos conseguir una gran cantidad de moras, Y también de libros de experiencia, así que tendremos que aprovecharlo al máximo, Lo que tal vez no se detalló es si por ejemplo, Si utilizamos resina concentrada en el evento, No sé si es que tal vez se vaya a consumir 2 de estas 3 veces que podemos realizar esto, Aunque si es que no se consume, es decir si solamente gastamos 1 de las veces, Sería bastante bueno, y lo más óptimo sería utilizar siempre resina concentrada, Ya que con resina concentrada, ya tenemos el doble de las recompensas, Y aparte de que este evento las duplica, Entonces tendremos una gran cantidad de moras y de libros de experiencia, Así que hay que aprovecharlo al máximo, Y bueno chicos ese es en si el resumen de este evento que les he querido traer, Tal vez hay algunos detalles que no los he puesto, Puesto que el video saldría demasiado largo, Y como les digo he tratado de resumir los aspectos más importantes de todo, Espero que les haya gustado este video, No olviden suscribirse si es que aún no lo están, También les recuerdo darle like al video, Y por último les invito a nuestro servidor de discord, En el cual hablamos de Genshin Impa, Y nos vemos en un próximo video.